A Dios tengo que darle yo las gracias por la felicidad que me ha brindado Al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado Que yo en Navidad, ¿es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé y en las noches soñé con alegría Que estuvieras junto a mí, porque la Pascua sin ti era tristeza Y hoy a fuerte en Navidad, trayendo felicidad, mi dicha empieza Mi aguinaldo, mi canción, milagro de mi oración, tú y yo en Navidad Mi aguinaldo, mi canción, milagro de mi oración, tú y yo en Navidad Vámonos pa'l campo, mi compañero, pero es seguidita, vámonos Esta Navidad de Cieberna, que no me la voy a hacer yo En toditos los hogares, ya se ven, muchas maravillas Todo el mundo se prepara, solo está rosada en el día Vámonos pa'l campo, mi compañero, pero es seguidita, vámonos Esta Navidad de Cieberna, que no me la voy a hacer yo El puja es el primer trago, mi compañero, póngase sabroso Este año es la Navidad de Cieberna, que no me la voy a hacer yo Este año es la Navidad de Cieberna, que no me la voy a hacer yo Vámonos pa'l campo, mi compañero, pero es seguidita, vámonos Esta Navidad de Cieberna, que no me la voy a hacer yo Al compadre, esta parranda, en esta Navidad Te deseamos felicidad Al compadre, esta parranda, en esta Navidad Te deseamos felicidad Y que tengas un año nuevo Lleno de dicha y felicidad Para que puedas bailar y gozar Esta parranda en Navidad Para que puedas bailar y gozar Esta parranda en Navidad Al compadre, esta parranda en esta Navidad Te deseamos felicidad Y que tengas un año nuevo Y que tengas un año nuevo La parranda en esta Navidad La parranda en esta Navidad Y que tengas un año nuevo Al compadre, esta parranda en esta Navidad Alegría, quiero ver en la Navidad Alegría, quiero ver en la Navidad Tráiganme una yaca, mami, un palo de ron a Manama Que no venga esta parranda, es fiesta de Navidad Que venga el niño Jesús y también San Nicolás Que no venga esta parranda, es fiesta de Navidad ¡Felicidades! ¡Felicidades!